La falta de corum en la Comisión de Hacienda y Presupuestos impidió que se presentara a tiempo un dictamen para aprobar la modificación presupuestaria para la realización de la competencia. Así lo confirmó el presidente del Consejo, David Araya, quien precisó que debido a ello se decidió incluir a más personas en la comisión para que se pudieran reunir. La medida que adoptamos la semana pasada que adoptó su servidor es agregar dos miembros más a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para que sea de cinco. Y así con el miembro que estaba asistiendo más nosotros dos ya se pueda firmar el dictamen de la modificación presupuestaria a fin de hoy poder pasar y aprobar los recursos que se transfieren al Comité Cantonal de Deportes para la organización de la carrera al agua. Seguramente y pensando a grosso modo no creo que al Comité le quede tiempo ya a organizarlo en escasos cuatro días. El concejal reconoció que el atraso es responsabilidad del Consejo, pero que ya con la aprobación de los recursos se girarán para que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón la organice en otra fecha. Es lamentable, ¿verdad? Es una responsabilidad que debemos asumir todos como miembros de este Consejo Municipal. Y bueno, sería sentarnos con don Ronald a ver si él tiene capacidad junto con el Comité de organizarla en estos días y no trasladarla para alguna fecha, qué sé yo, para el Día Internacional del Agua, digo, del Ambiente. Sí, porque ya el agua pasó. Sí, ya el agua pasó, ¿verdad? Sería más bien la carrera del agua, pero celebrándose en el Día Internacional del Ambiente. Araya también indicó que la decisión se tenía que tomar con anticipación para que la carrera se pudiera realizar. La presión encima de todos los miembros de la Fundación, yo soy miembro de la Fundación y tengo claro eso, desgraciadamente la semana pasada fue imposible, fue imposible sacar ese dictamen de comisión, pero en esta ya viene. Ahora los recursos serán girados y esperan para cuando se hará la quinta edición de la carrera del agua.